obtener la lista de los empleados que ganan una comisión superior a su sueldo. Entonces, selecciono todos los empleados y de esos empleados voy a colocar una condición. Y la condición es que la comisión sea mayor al salario. Ahí está. Breve. Bueno, entonces ya sabemos que con este select seleccionamos los empleados cuya comisión es menor al 30%. Entonces, venimos por acá y ya la tenemos allí. Entonces, me está diciendo, mire, necesito que el nombre del empleado y el nombre y el cargo del empleado figuren antes de lo que los valores respectivos. Los valores respectivos serían comisión y salario del empleado. Entonces, aquí coloquemosle un alias que diga nombre y aquí coloquemosle un alias que diga cargo la comisión. La comisión, déjalo así nomás, hay que ser lo único que nos pide. Entonces, allí está el resultado. Bueno, entonces ya. Allí era el salario y la comisión de aquellos empleados cuyo número de documento de identidad es superior a 19, 709, 802. Entonces, voy a seleccionar primero voy a seleccionar todo. Primero voy a hacer la condición y luego sí hago el resto. Donde el número de identidad sea mayor a el número de identidad es es superior es con comillas porque él es él es bar chart él es no es entero entonces es superior a este número. ¿Qué es lo que pasa allí? Si el primer si el primer carácter es superior para él ya fue superior. ¿Sí? Pero mire que allí hay uno que dice 444, 444 no es superior. Entonces una de las cosas que el problema de esto es haberlo guardado con esos puntos allí. ¿Listo? Entonces cuando yo estoy trabajando con MySQL hay algo que se llama replace y el replace me dice reemplace en una cadena un carácter o una serie de caracteres por unos nuevos. Entonces voy a volver a hacer todo desde el principio. Voy a seleccionar de empleados y lo primero que voy a hacer es voy a reemplazar en el número de documento voy a reemplazar el punto por un espacio por un nulo por nada. Y mirenlo. Ya me quedo allí. Pero normalmente los numéricos los tira para el lado derecho. Entonces tengo que buscar otra que me convierta de string a número entonces se llama cast vamos a ver si este nos lo da dice que convertir la fecha la hora fecha esto lo voy a hacer yo porque no apareció allí. Entonces le digo miren esto que acabé de obtener lo voy a pasar a número equivocado number o sea que este debe ser entero miremos a ver si es con integer listo ahí está si vio que lo único que hizo estaba alineado al lado izquierdo y lo alineó al lado derecho cuando cuando se le salga algo alineado al lado izquierdo es porque esa vaina es char carácter entonces ya lo pasé al lado derecho que voy a hacer ahora me voy a venir y esto que está aquí voy a seleccionar toda la información de los empleados cuya cédula sea mayor y entonces ahorita si traigo este que me están pidiendo y le quito las comillas y los puntos entonces le quito esa comilla de aquí porque ya no va a ser carácter y le quito estos punticos de aquí porque ya no va a ser y le voy a dar continuar y ahí está muestra el empleado cuyo nombre empiece entre las letras J y Z liste estos empleados y su cargo por orden alfabético entonces primero primero vamos a seleccionar por acá el nombre del empleado y como en la programación hay algo que llama substream selecciono de una cadena en este caso el nombre desde la primera selecciono solo uno y mírenlo selecciona la primera letra como así y hay otro en mysq al que se llama between between es para un rango between entre entonces él me dice between valor 1 y valor 2 entonces le voy a decir que esto me lo voy a traer por acá y le voy a decir donde esa primera letra del nombre del empleado que esté entre nos dijeron que era la J y la Z la J y la Z y nos dijeron que seleccionamos el nombre del empleado y su cargo nombre del empleado y el cargo y además de eso nos dicen que lo ordene en orden alfabético ahí unió como cuatro de los que hemos hecho lo único nuevo es el substream hay hay between sí señor usted mire la ahí está entonces lo primero que voy a hacer es que voy a venir acá y le voy a decir vea yo quiero que me muestre todos los empleados cuya comisión sea superior a un millón de pesos esos son empleados ok 8 8 8 500 22 33 bueno ganan buen billete de homanes bueno ya tengo entonces este primer pedacito de aquí me dice ordenar por el número del documento de identidad entonces le digo ordenar por el número del documento de identidad y ahorita me dice que ahorita si vengo a la primera listar la comisión y el salario total entonces aquí le digo mire le hice la comisión la comisión del empleado comisión del empleado el salario total que es el salario del empleado más la comisión a esto le debo colocar un título diferente ahí salario total salario era que decía ¿no? total salario el documento de identidad y el nombre documento de identidad y el nombre aquí coloquemos un documento y a esto coloquemos un alias nombre coloquemos aquí una mayúscula mira ahí está ahí lo único complicado es entenderlo de resto todo ya está en los ejercicios anteriores entonces esto listo entonces vamos a hacer el 18 el 17 ya lo hicimos hallar los el 17 es facilísimo hallar los empleados cuyo nombre no contiene la cadena de media es el que vamos a hacer entonces hay algo que se llama like entonces primero voy a hacer que los el nombre del empleado contenga una cadena que sea la m con la no hay ninguno y puedo colocar otra que me diga la m con la no hay ninguno entonces él me dice mire él acá en el enunciado me dice la m con la en mayúscula y que no la contenga entonces disculpe yo cierro esto sería esto pero la negación o sea todos pero eso no me soluciona nada yo sé que la m aparece al principio con mayúscula y luego continúa con minúscula si 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 lo necesitamos si lo necesitáramos en un intermedio había que hacer una conversión de que todo fuera minúscula y se y se compare con todo minúscula miremos a ver hay algo que se llama entonces en mysql hay algo que se llama hay uno que se llama upper upper y otro que se llama lowercase mírenlo ahí está upper es subirlos todos a mayúscula lower toda a minúscula como nos están pidiendo en mayúscula los dos lo vamos a hacer con el upper subirlos a mayúscula entonces uppercase entonces upper convierte todos los caracteres de una cadena a mayúscula entonces acá le vamos a decir que este me los coloque todos en mayúscula todos los caracteres del nombre y ya está bien escrito y los comparo contra los dos en mayúscula y ahí está me dio lo mismo pero así es la respuesta que se está que está esperando los convierto a mayúscula para poderlos comparar como me lo piden y entonces así puede estar en cualquier pedacito no necesariamente al principio sino que puede estar en la mitad en cualquier lado ¿listo? como dice que es no la contenga lo único que tengo que hacer es negarla not like él me dice mire obtener los nombres de los departamentos que no sean ventas ni investigación ni mantenimiento entonces vengo a los departamentos ahí están todos los departamentos entonces digo un momento que la embarré me vine por donde no era para editar en línea sino que es que por allá no alcanzo a ver los nombres de las columnas entonces le digo mire el nombre del departamento bueno seleccionemos toda la información y acá abajo le voy a decir que el nombre del departamento primero va a ser positivo ¿no? esté en y entre comillas voy colocando cada uno de los elementos que él me está diciendo ventas coma investigación no me faltó ahí la comillita investigación así está con investigación y la última es mantenimiento 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 lo cierro ¿qué pasó ahí? entonces vamos a decirle aquí a ver si de pronto ventas ahí fue un tico que la embarré ahí Tim ventas investigación y mantenimiento mantenimiento listo y ahorita lo niego nada y ya no no ¡Gracias!